Centro de rescate que trabaje con cualquier animal, sobre todo si son mamíferos, pero incluso también con aves. El que siempre haya un cuidador que haga el rol de madre, como tú dices, o de padre, no nos lo vamos a poner, porque tenemos papás también que hacen el rol de mamá. Pero en el caso de los primates es mucho más obvio por la relación estrecha que tienen entre la madre y la cría. Entonces, por ejemplo, en el caso de los chimpancés, vamos a ir, me da igual, en primates es lo mismo, pero en el caso de los chimpancés, la madre tiene al bebé y está con el bebé 4 o 5 años, encima, a todas horas, 24 horas. Entonces, para un bebé chimpancé, el que le dejen en el suelo significa muerte, peligro. Entonces, normalmente, nosotros lo que hacemos es intentar sustituir ese rol, ¿vale? Nunca vamos a llegar, obviamente, a ser una mamá chimpancé, porque no le vamos a enseñar todas las cosas que se aprenden en ese periodo de 4 o 5 años, en los cuales aprenden cómo tienen que comportarse en sociedad, aprenden qué tienen que comer, qué no tienen que comer, aprenden cuáles son las vocalizaciones que tienen que hacer cuando hay un peligro, les enseñan a escapar del peligro, aprenden a hacerse los nidos, o sea, les enseñan, perdona, o sea, en el caso de los que cascan nueces, pues les enseñan a utilizar las herramientas para cascar nueces. Entonces, el rol de la madre es importantísimo, no solo en protección y nutrición, sino también en el aprendizaje que les va a integrar en sociedad después, ¿no? Entonces, a ver, cuando te llega un bebé chimpancé al santuario, llegan unas condiciones muy, muy lamentables, porque tienes que, y la historia está un poco trillada, pero es que es muy real. Cuando llega el bebé, ha visto cómo a su madre la mataban, probablemente ha visto cómo han matado a otros 10 o 15 más del grupo. Ha sufrido la separación desgarradora del cuerpo de la madre, que para él eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? El separarse de su madre, mira, se me ponen los pelos como de punta. Y entonces ha sufrido ese desgarro y de repente está en manos de unos humanos que obviamente le maltratan todo lo que pueden y más, pero ya, o sea, hay veces que con una malicia tremenda, pues ya te digo, animales que vienen sin dientes porque muerden, o que les han cortado una mano, o que les han pegado machetazos, o que les han tenido con la cuerda, que eso es muy típico, atada durante mucho tiempo, entonces vienen con toda la cuerda a veces incrustada y hay que abrirles la piel y sacarles la cuerda porque ya les ha crecido la piel alrededor de la cuerda, ¿no? O con unas heridas profundísimas por la cuerda, completamente desnutridos, completamente deshidratados, en un estado de pavor y terror, entonces ¿qué ocurre? Cuando vienen en esa situación, lo que van a hacer, depende de si te ven o ven al cuidador como alguien con el que se puede proteger, o están muy ariscos y muerden y atacan y no quieren saber nada de ti, o los hay que al revés, o sea, en cuanto te ven, se agarran y ya está, o sea, no te vuelven a soltar, entonces no se te ocurra ni siquiera dárselo a otra persona porque no va a querer irse con otra persona porque vuelve a ser el mismo desgarro, entonces nosotros siempre intentamos que tengan esas personas de referencia continua para que llegue a un momento en el que se sientan seguros, ¿vale? Y esto es muy importante porque en todos los mamíferos necesitamos sentirnos seguros para poder sanar, ¿vale? Entonces cualquier trauma que cualquier persona, animal, pase, necesita un espacio de seguridad para poder sanar, entonces tú tienes que proporcionarles ese espacio de seguridad más amor, o sea, sin amor ya puedes, es que yo creo que va casi unido, ¿no? Te sientes en seguridad cuando te sientes amado, entonces ahí es cuando empieza un proceso de recuperación que cada animal va a tener un proceso completamente diferente en función de lo que haya sufrido y de su personalidad, ¿no? Pues los hay más confiados, que aunque hayan sufrido mucho, pues están más abiertos, los hay mucho más cerrados, los hay que no quieren absolutamente saber nada del ser humano y entonces están contigo porque simplemente eres como el espacio de protección pero no tienen confianza contigo ni realmente... A mí no me ha pasado mucho, o sea, cuando hemos cuidado a chimpancés, pues solemos desarrollar unas relaciones bastante profundas, pero suele pasar eso que también hay chimpancés más chimpancés, ¿no? Que quieren estar con chimpancés y no quieren nada de los humanos, los utilizan eso como espacios seguros, se van y vuelven. Entonces nosotros siempre, 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 hasta los cinco o seis años tenemos grupos de chimpancés con una mamá o con un papá, ¿vale? O con mamá y papá, porque claro, obviamente hay que hacer turnos, pero cuando te digo mamá y papá es que se quedan a dormir. O sea, nosotros tenemos... Claro, tú duermes al principio, cuando llega un bebé, pues duermes estas 24 horas al día con él. Incluso para ir a ducharse es un problema, ¿no? Pues a lo mejor cuando estamos hechas yo y yo es como, bueno, a ver cómo... Ya viene el trauma de la ducha, ¿sabes? Entonces, a ver, cuando esté a lo mejor un poco despistado, que está comiendo y jugando, sale una corriendo, viene la otra, entonces cuando ve que se ha ido, grita, se abraza a la otra y espera que la otra vuelva, ¿no? Entonces, siempre intentas darles un espacio de verdadera seguridad, amor, que coman... Cuando empiezan a comer es un buen síntoma, otros llegan y están muy traumatizados, pero empiezan a comer inmediatamente como si no hubieran comido nunca, pero otros a lo mejor tardan tres días, cuatro, otros están muy malitos y tardan más tiempo. Entonces hay que estar dándoles con jeringuilla para que se hidraten, ¿no? Con agüita o con sales minerales, o sea, es todo un proceso que necesita de una persona que le ayude a sentirse bien y ya cuando empiezan a reírse y empiezan a jugar, entonces eso es ya cuando sabes que ya está más preparado para integrarse en un grupo de su edad. Ya la mamá o el papá, cuando están en el grupo, son referentes, pues cada vez que hay una pelea, pues quién es el que se para, ¿sabes? ¿Quién es el que se preocupa de que los animales coman todos por igual? O sea, porque siempre está el dominante, aunque sean bebés, que va a comer más que los demás y entonces tienes que asegurarte que el sumiso también está comiendo bien. Es el que va a tomarles la temperatura, que no estén con fiebre, que si tienen catarro, que tienen mocos, que tienen diarrea, ¿sabes? Hay que ver toda la sintomatología y lo mejor para eso, claro, es estar 24 horas porque se puede poner malo por la noche y ahí puedes perder mucho tiempo y ellos necesitan eso, irse con su papá y con su mamá, todos duermen abrazados ahí, pues si son 10, 10, si son 15, 15, todos abrazados con el papá o con la mamá que les toque, ¿no? Y tranquiliza mucho también, a nosotros nos tranquiliza mucho saber que si pasa cualquier cosa, inmediatamente vamos a poder reaccionar con tiempo, ¿no? Pero sobre todo es para ellos, es psicológicamente lo que ellos necesitan para poder recuperarse. Cuando llega una cría, siempre tiene uno fuera de un grupo y eso puede ser, pues a lo mejor dos meses, tres meses, o sea, lo que necesite cada individuo, es lo que te decía, ¿no? Cada individuo va a necesitar un periodo. Imagínate que te llega un chimpancé hoy y a los tres días te llega otro, pues esa mamá va con dos, ya, ¿no? Y si a los tres días te llega otro, ya la cuarentena se la van a pasar los cuatro, los cinco juntos, ¿vale? Entonces, luego ya se reintegran en un grupo y entonces en ese grupo puede haber 20, ¿no? Entonces, si hay muchos, pues tendremos dos papás o dos mamás o lo que se necesite. Si es un grupo grande, pues va a tener más, obviamente. El comercio de la carne de animal silvestre, hay un comercio pero brutal de carne silvestre. Carne silvestre es lo que nosotros entendemos a lo mejor por animales salvajes, que pueden ser antílopes, que pueden ser primates, que pueden ser aves, que pueden ser serpientes, que pueden ser cocodrilos, que pueden, o sea, hay un comercio por la carne, para comer, ¿vale? Pero no es un comercio de subsistencia, es un comercio a lo bestia. Estamos hablando de toneladas y toneladas y camiones y camiones llenos de carne de animal silvestre. Se ha llevado incluso la carne de animal silvestre como un delicatessen a París, a Nueva York. Se conocen que hay restaurantes, son restaurantes como muy secretos. Bueno, esto es una parte muy bestia, pero también piensa que hay una cantidad de rebeldes, por ejemplo, que viven de gente en las minas, que trabajan en las minas ilegales dentro de los bosques, que de lo que se alimentan son de la carne de animal silvestre. Entonces, pues bueno, hay ese comercio, por un lado. Luego, por otro lado, está el tráfico de animales en peligro de extinción. China sigue siendo un gran demandante. Las razones de China son muy diferentes. Pueden ser animales para los zoológicos, pueden ser como animales de compañía, pueden ser como piezas o partes de los animales para utilizarlos como pociones, ya lo sabes, de todo tipo. Pero también hay un comercio en Oriente Medio bastante fuerte, también como animales de compañía. Entonces, este tráfico es de las cosas que más daño hace. Porque, por ejemplo, si ellos lo que están pidiendo es un bebé, estábamos hablando que para coger un bebé chimpancé vivo, tú tienes que a lo mejor matar a 15 miembros de su familia, porque van a defender a muerte a los bebés. Entonces, este comercio hace mucho daño. Luego, pues esos 15 que han matado irán al comercio de carne de animal silvestre. Y el bebé irá a China o irá a Arabia Saudí o irá donde se haya requerido. Yo creo que estas dos son como las más obvias y más dolorosas, porque pueden ser absolutamente evitables y no son necesarias en ningún caso. Te iba a decir masivas, la gente a lo mejor no entiende, pero que te lleguen en un año 6 chimpancés es muchísimo. Si te llegan 10 o 15, como nos han llegado a llegar, es muchísimo. Entonces, nosotros tenemos un espacio bastante reducido. No tenemos un espacio ilimitado, eso es cierto. Y crear muchos santuarios tampoco es positivo, porque eso significa que está fallando la conservación. Cuantos más santuarios haya en el mundo, eso significa que menos medidas en la libertad están siendo efectivas, porque no se están protegiendo correctamente. Por tanto, la idea o lo ideal no es tener 8.000 santuarios, no. O sea, simplemente tener santuarios y que sirvan, como tú dices, centros de transición. Que los animales entren, se recuperen y puedas hacer una comunidad y puedan volver otra vez a la libertad. Pero esto es un poco ciencia ficción a día de hoy. Y bueno, pues es un problema. El espacio es un problema enorme. A ver, todo esto es una evolución. O sea, nosotros vivimos dentro de un núcleo urbano bastante extenso. Aunque estemos a 4 kilómetros del Parque Nacional de Cauciviega, nosotros estamos dentro de un centro de investigación que tiene 800 personas trabajando y alrededor hay poblados de todo tipo. Entonces, obviamente, cuando nosotros llegamos, fue muy duro, porque estamos hablando de un país con un contexto muy duro, en el que son guerras en repetición, conflictos continuos. Entonces, obviamente, nadie entendía que nosotros estuviéramos dando de comer a los animales y nos estuviéramos dando de comer a los niños malnutridos que hay en metro cuadrado. Entonces, hubo una gran resistencia en un principio y nosotros, por eso, nosotros no desarrollamos un santuario. Nosotros tenemos un programa de conservación comunitaria. Y esto es básico. O sea, tú no puedes ponerte a proteger una especie, por mucho que la quieras, que te guste y que creas que es imprescindible para el planeta, si tienes toda una población humana alrededor de ellos que son la causa, la principal causa de su extinción y, aparte, que es que son parte de la solución como del problema. Es un parte de solución y de problema. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Es imposible no hacer nada integrado. O sea, no se entendería. Entonces, esto ayudó mucho a que haya habido un cambio de percepción a lo largo de los años. Tú piensa que nosotros también llevamos 14 años allí trabajando al mismo tiempo, igual que en el santuario, con las comunidades. Hemos hecho todo tipo de proyectos de lo que te puedas imaginar. O sea, si la comunidad viene y dice se ha roto un puente, yo le construyo el puente. Entonces, hemos pasado de tantos millones de proyectos que hemos hecho necesarios para que las vidas de esas personas mejoraran, como los últimos que hemos hecho que ha sido trabajo con niños soldados o con niñas violadas, con mujeres de poblaciones vulnerables, tremendamente vulnerables, con café. Ahora estamos desarrollando el cultivo del café como un medio de vida para ellos alrededor del parque y que no tengan que entrar al parque. Entonces, hemos hecho proyectos muy bonitos con los cuales mucha gente ha visto un incremento de la calidad de vida. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, ahora mismo, si hace 14 años tú le preguntabas a alguien sobre el santuario, te decían sapos y culebras. Ahora te van a decir que es un trabajo súper bonito, que lo entienden. Hacemos mucha sensibilización medioambiental, tanto en colegios como en hospitales. Hacemos conferencias, invitamos a grupos en la zona vulnerables, invitamos a la policía, invitamos a los militares, invitamos a todo el mundo. El santuario obviamente tiene un programa de turismo, ahora no por el COVID, pero tenía un programa de turismo, pero también tenía un programa de sensibilización muy importante. Y es un rol muy importante que se ejerce en la zona, que si no se hace, no tiene ningún sentido, porque nadie lo va a entender. Entonces, incluso si yo hago un proyecto, imagínate, una población de 300 personas, un proyecto, yo les explico que es porque los chimpancés están aquí, que este proyecto ha venido gracias a ellos, no lo van a entender tampoco. Dicen, me da igual, pero entonces vamos a visitar el santuario. Entonces, nos vamos a visitar el santuario, explicamos todas las historias y los ven interaccionar. Pero ellos mismos, hasta que no tienen esta oportunidad de ver a los animales interaccionar de una manera más cercana y les explicamos las personalidades y pueden verla y las relaciones de amistad, y ahí es cuando empiezan a entender que la importancia de salvar estas vidas, incluso con primates de todo tipo, porque ya sabes que nosotros tenemos como 15 especies diferentes de primates. Entonces, cada especie tiene también su ecología, su manera de funcionar, su carácter, los hay más agradables, más cariñosos, los hay que tienen muy mala leche. Entonces, vas explicando todo y quedan maravillados de estar rodeados de un mundo tan bonito y que tampoco lo conocen tanto. Y entonces es una gran oportunidad el trabajo con las comunidades, pero siempre nosotros lo que hacemos es interrelacionarlo, siempre, siempre, siempre. Nosotros estamos viviendo ahora mismo una situación un poco complicada. Entonces, esto es como muy puntual que nunca lo habíamos visto. Nosotros en nuestra zona, sí que por supuesto había bajado muchísimo la carne de animal silvestre, sí que por supuesto había, la gente entendía que la caza y además les decía, pues un chimpancé a comer. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, en nuestra zona es como bastante claro. Tú piensa que el Congo es como cinco veces Francia, o sea, es un país enorme, ¿no? Y dependiendo de las zonas, pues claro, vas y es como, no, no, perdona, que aquí se come chimpancé, ¿no? O sea, ahí es bastante complicado que nuestro trabajo llegue a todo el Congo, pero sí es cierto que da mucho entendimiento a las personas que tienen acceso a lo mejor a internet o que están metidos un poco más en el mundo de la conservación. Pero nosotros es que ahora mismo el Parque de Cauciviega ha tenido un problema muy grande con un grupo rebelde que se ha comido 300 hectáreas del bosque donde nosotros estamos, de la que además es la zona alta donde están los gorilas de montaña, ¿vale? Y entonces, bueno, pues muy curiosa, la población riverina del parque ha aprovechado como para unirse, para entrar en esta expoalización masiva, aprovechando esta brecha, ¿no?, de seguridad y de confusión y, jolín, pues a veces es triste, ¿no?, porque a lo mejor hemos cogido animales, primates, ¿no?, de repente en plan, uy, acaba de salir. Y ahí, por ejemplo, sí que inmediatamente lo hemos liberado, ¿no?, porque nos ha dado tiempo. Pero, bueno, ya te digo que parece que tantos años, ¿no?, de formaciones, de sensibilizaciones, pero estamos hablando de casos como un momento como un poco caótico donde se ha aprovechado el momento y aquí todo el mundo ha dicho esta es Ancha Castilla, ¿sabes? Vamos a, pues eso, a cortar el bambú, a cortar los árboles, a todo, 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 todo. Entonces, bueno, sí me hubiera gustado pensar que no lo hubieran hecho, ¿no?, pero esto se llama subsistencia y la gente tiene un nivel de vida muy limitado, lo pasan muy mal. ¿Cómo no voy a pensar yo que es bueno intervenir? Claro, efectivamente, o sea, estoy absolutamente, bueno, yo creo que al final cualquier intervención ayuda y contribuye. O sea, no puedes detenerte porque la gente piensa que es mejor no hacerlo. O sea, ¿para qué ver lo vamos a hacer? Que pase lo que tenga que pasar. No es verdad. O sea, de hecho, los gorilas existen porque Diane Fossey estuvo allí como un alma y se volvió medio loca, ¿no?, en salvar a la población de gorilas y lo consiguió. Consiguió que fueran zonas protegidas. Lo mismo pasó con Yinguda, lo con Virute Galdigas, o sea, por ejemplos más generalizados. Yo creo que hay muchísimas poblaciones de chimpancés que se han mantenido por las protecciones que se realizan en los parques nacionales, zonas de conservación. Entonces, no nos podemos detener. O sea, si no, es muy probable que se hubieran extinguido hace muchísimos años si la gente nos hubiéramos dicho que no está igual. Y todos somos parte de un ecosistema. Cada elemento cuenta. Entonces, yo creo que es importante que sigamos intentándolo. O sea, no te puedes rendir. Mi idea del mundo es un mundo donde coexistimos humanos y animales sin ningún tipo de conflicto en paz y armonía. y parece una tontería pero es que llevo años, años hablando de esto y es al final mi trabajo se fundamenta en esto y por eso me importan tanto las personas como me importan tanto los animales que hay mucha gente que no lo entiende. O sea, me importan las dos poblaciones muchísimo porque lo que quiero es que vivamos en un mundo en armonía y creo que se puede hacer. El tema es que el ser humano tiene una tendencia horrible a creerse por encima de todas las demás especies y es muy cierto que pensamos pero es que todos los demás también piensan. no sé, yo no nos veo tan diferentes, nos veo como que todos estamos, cada uno tiene una función que aprender y una aportación que dar en este mundo.